... Tras una década en la que Roma vivió aterrorizada por los bárbaros, el general Mario tomó el poder, convirtiendo un ejército de voluntarios en la mayor fuerza de combate que el mundo había conocido. Pero en el interior de la república se preparaba una sangrienta revolución. La muerte en el circo de los esclavos gladiadores era el deporte favorito en Roma. En el siglo I a.C., aquel deporte dejó de ser una diversión, pues los esclavos se alzaron contra sus dueños. Según la historia, su dirigente más famoso fue Espartaco. El poderoso ejército de Roma había servido para aumentar sus territorios, riquezas y esclavos. Capturados tras la batalla o en las ciudades conquistadas, los esclavos eran una mercancía más. Los esclavos eran personas y los romanos lo sabían, pero no los trataban como tales. Para ellos tan solo eran herramientas con brazos que hablaban. Entre el III y el I siglo a.C., la república romana se expandió desde la Italia central y del sur hasta abarcar casi todo el Mediterráneo. El mercado de esclavos empezó a ofrecer una mercancía ávidamente comprada. En el siglo I a.C., el 30% de la población de Italia estaba formada por esclavos. Una cifra aproximadamente igual a la de los esclavos que había en América del Sur en la década de 1850, donde puede que el 35% de las personas estuvieran sometidas a la esclavitud. Podían ser esclavos por nacimiento, podían ser comprados en otros países y podían ser capturados en la guerra. Había muchas formas de convertirse en esclavo y también había muchas formas de vivir como esclavo. En el I siglo, el terrateniente Columela aconsejaba para comprar esclavos. Mi primer consejo es no escoger para agricultor un esclavo cuyo cuerpo nos agrade. En lugar de eso, debéis elegir un hombre curtido en las faenas del campo desde la niñez y que haya sido probado por la experiencia. No todos los esclavos trabajaban en el campo. Los más fuertes eran reservados para los deportes y se entrenaban para convertirse en gladiadores. Los gladiadores eran auténticos profesionales. Sus entrenadores, los lenisti, también lo eran. Como los entrenadores de fútbol actuales, se ocupaban de que sus hombres actuaran lo mejor posible. eran alquilados para luchar en los espectáculos o los vendían a los organizadores. Se les consideraba lo más ínfimo de la clase baja, personas cuyo cuerpo estaba a disposición de otros. Los gladiadores podían llegar a ser los mejores luchadores del espectáculo más caro del momento. A veces eran criminales condenados a luchar. Como los boxeadores actuales, su entrenamiento era muy duro. Era un deporte peligroso y al ser un espectáculo muy caro, solo peleaban dos veces al aire. La mayoría de los nombres de los gladiadores se han perdido para la historia. Pero la posteridad recordará los actos de dos de ellos, Crixus y Espartaco. Un dirigente nato. Espartaco era extranjero, aunque había servido en el ejército de Roma. Pero algo ocurrió. No sabemos por qué, desertó según algunos, pero puede que fuera expulsado. De acuerdo con varios relatos, se dedicó con gran éxito a saltar caminos. Al final fue capturado y obligado por las autoridades romanas a ser gladiador. No sabemos si fue contra su voluntad, pero lo más seguro es que odiara la profesión. Según Plutarco, historiador biógrafo del segundo siglo, Espartaco no solo posía una gran fuerza moral y corporal, sino que era más inteligente y noble que la suerte que tuvo. Fuera cual fuese la causa que llevó a Espartaco a la esclavitud, está claro que no se resignó. Crixus, otro esclavo, compartió su suerte con él. Pocos gladiadores vivían lo suficiente para retirarse. La mayoría tenían una muerte horrible y violenta, tanto en un circo de provincias o en un gran coliseo. En ocasiones, el público elegía las armas para empezar el espectáculo. A la gente le encantaba ver seres humanos luchando a muerte. Era muy emocionante para ellos y disfrutaban al máximo del combate. A finales de la república, algunos gladiadores se convirtieron en héroes y consiguieron un cierto nivel social, algo de popularidad ante las masas debido a su éxito en la lucha. Según se hacía el sorteo, los gladiadores sabían quiénes serían los primeros en morir. Para añadir emoción a los duelos, los gladiadores no llevaban armas equilibradas ni peleaban de la misma manera. Y según su forma de luchar, a veces su armadura no les protegía bien. Se entrenaban en el uso de sus armas particulares durante meses o años y se acercaban tanto a sus oponentes que veían el miedo en sus ojos y cómo les caía la saliva. El olor a sangre debía ser sobrecogedor, pero así se excitaba la multitud. Era el signo de que la vida de los gladiadores tendía de un hilo. parecía una terrible danza de la muerte para el placer de las masas. pero en el año 73 antes de Cristo en el Ludus o Escuela de Gladiadores un grupo de discípulos se cansó de recibir órdenes de sus guardianes. Decidieron que si tenían que morir no sería en el circo. Maltratados y furiosos conspiraron y aprovecharon sus artes combativas para tratar de cambiar su destino. De acuerdo con el historiador apio del segundo siglo Espartaco junto con un compañero Crixus urdió un plan. Persuadieron a unos 70 esclavos para arriesgar sus vidas y conseguir la libertad en lugar de que los exhibieran como recreo de otros. Espartaco se había convertido en un gran gladiador pero llevaba la pesada carga de haber perdido la libertad. Tenía ansias de justicia y animó a sus compañeros gladiadores para que se rebelaran y así llegaran a ser libres. Los soldados locales temían a los rebeldes pues los habían visto pelear en el circo. Sabían muy bien a qué clase de hombres se enfrentaban. De acuerdo con el historiador Plutarco del segundo siglo Los gladiadores repelieron a los soldados que venían desde Capua y les quitaron sus armas más adecuadas para el combate. Estaban contentos de cambiar las armas de gladiadores que ellos consideraban poco honorables y bárbaras. Como líder Espartaco cambió la esclavitud por la guerra dejando un reguero de cadáveres a su paso. Habiendo derrotado a los soldados locales Espartaco partió de Capua con su ejército de esclavos hacia el monte Vesubio donde buscó refugio y acampó. Espartaco junto con otro conspirador Crixus escapó de las autoridades romanas pero debía preparar a sus hombres para los inevitables combates que se avecinaban. Espartaco poseía un gran atractivo e influencia personal que hacían que muchos quisieran escapar de la cárcel escuela de gladiadores para unirse a él. El Vesubio era un volcán activo un peligroso escondite pero Espartaco sabía que allí podrían hacerse fuertes hasta que se organizaran y concibieran un plan. Un mensajero informó a Espartaco de que los romanos habían acampado a los pies del monte para sitiarlos. el Senado había mandado al propétor Claudio Glaber para que rodeara a los rebeldes y pusiera fin a la sublevación. Consiguió que Espartaco y su incipiente grupo de rebeldes retrocedieran hacia la cima de la montaña. El lugar era muy reducido y Claudio y Claudio creyó que no tendría problemas para eliminarlos en el Vesubio. Según describió Plutarco Claudio ordenó a sus soldados que bloquearan la única y difícil ruta de acceso a la cima. El resto de la montaña estaba formado por empinados e inaccesibles riscos. El único paso que Espartaco y los esclavos fugitivos tenían que bajar estaba bloqueado. En el año 73 a.C. Espartaco y Crixus se negaron a morir peleando en el circo. Juntos dirigieron una rebelión de esclavos pero se encontraron junto a los proscritos acorralados por el propio Claudio en el monte Vesubio al sur de Italia. En lo alto de la montaña Espartaco y sus hombres prepararon un brillante plan según cuenta Plutarco en una de sus crónicas. Los esclavos cortaron parte de las parras e hicieron escalas con ellas. Eran resistentes y lo suficientemente largas para atarlas en la cima de los precipicios y llegar hasta el pie de la montaña. Un hecho interesante del comienzo de la revuelta de Espartaco es que parecía conocer el terreno mejor que sus enemigos en parte gracias a los pastores que vivían cerca del Vesubio y simpatizaron con su causa. Probablemente los primeros esclavos campesinos que se unieron a Espartaco y a su grupo fueron pastores que vivían solos y tenían armas. Estaban en buenas condiciones físicas y se convirtieron en soldados de su ejército de gladiadores. Espartaco y su creciente legión consiguieron bajar por el precipicio y situarse tras el campamento de Claudio. Los romanos habían subestimado la capacidad de los esclavos. Hay que tener en cuenta que quienes trataban de acabar con ellos se parecían más al ejército de Pancho Villa que a las legiones de César. No formaban parte del ejército regular y los oficiales no eran muy buenos ni siquiera conocerían bien el terreno allí sólo dirigían a los esclavos. Los romanos sobrepasaban ampliamente a los sublevados pero los gladiadores dejaron bien patente su ingenio y odio hacia los opresores de Roma. El golpe de gracia a aquellos miles de soldados romanos con su jefe al frente se lo asestó una pequeña banda de gladiadores que les atacaron por la retaguardia después de haber descendido por un precipicio con unas escalas hechas de parra silvestre. Cuenta el historiador Apio que después del éxito el ejército de Espartaco aumentó. Muchos esclavos fugitivos e incluso algunos hombres libres acudieron a aquel lugar para unirse a Espartaco y empezaron a atacar a la población. Como Espartaco repartía partes iguales del botín conseguido pronto aumentó el número de seguidores. A los únicos que Espartaco no aceptaba en sus filas de rebeldes era a los desertores del ejército romano que aunque parezca extraño era perfectamente lógico pues era gente que se había acobardado. De acuerdo con Florus autor del siglo II la llamada diaria los convirtió en un ejército regular. Fabricaron toscos escudos con ramas cubiertas de pieles así como espadas y lanzas que forjaron con las cadenas de los barracones de esclavos. Lo que Espartaco y sus hombres no podían fabricar lo cogían de los cadáveres romanos. Lo sorprendente de la rebelión de Espartaco es que los esclavos que habían sido entrenados para gladiadores se convirtieron enseguida en soldados. Eso no significa que combatieran como el ejército romano aunque según a lo largo del año 73 antes de Cristo los rebeldes continuaron su marcha hacia el sur aumentando su número y derrotando a los romanos. El senado recurrió a otro magistrado para detenerlos el pretor Publio Barinio. Ginete entusiasta Barinio llevó con él su mejor semental junto al símbolo tradicional del poder de Roma las fastes un haz de varas que rodeaban un hacha. Era el símbolo del poder de los magistrados con él hacían cumplir la ley las varas para azotar a los culpados y el hacha para la pena capital. el hacha sólo se ponía en las fastes cuando el pretor estaba en campaña fuera de Roma y sus tropas se regían por la ley marcial. Los símbolos no parecieron ayudar a Barinio. Los hombres de Espartaco ya habían derrotado a su adjunto al mando. No obstante Barinio preparó a sus hombres para la siguiente batalla. Espartaco conocedor de la estrategia romana iba un paso por delante según cuenta el historiador Salustio. Para evitar un ataque sorpresa mientras asaltaban el campo los rebeldes ponían cadáveres fuera del campamento así los romanos creían que había hombres montando guardia. Con estos señuelos era fácil atacar a los romanos tomándolos completamente desprevenidos. El ejército de Espartaco era temible. Lo formaban gladiadores magníficamente entrenados con gran experiencia y sedientos de venganza. Los hombres querían libertad pero también querían demostrar a sus dueños romanos que eran personas no herramientas. gracias a su ingenio Espartaco consiguió otra victoria contra Barinio e hizo algunos prisioneros. El historiador apio del segundo siglo recuerda la humillación de Roma. Los romanos no consideraban que fuera una guerra real sino más bien incursiones y asaltos de bandidos. Sin embargo esos bandidos derrotaban al ejército de Roma. Espartaco capturó el caballo de Barinio quien estuvo muy cerca de ser prisionero de los gladiadores. La victoria fue todavía más dulce cuando Espartaco se apoderó de las fastes el gran símbolo del poder de Roma. Cuando Espartaco sorprendió a Barinio en combate y capturó no sólo su caballo mientras lo montaba sino también las fastes asistó un tremendo golpe a la credibilidad de Barinio y al poder de Roma que las fastes simbolizaban. Espartaco se convirtió en un personaje famoso y temido. Ahora dirigía a 70.000 rebeldes pero surgieron diferencias entre él y su amigo Crixus. Espartaco estaba demostrando a los romanos que era tan bueno como ellos. Había luchado en el ejército de Roma sabía lo que era la libertad y valoraba por igual la vida y la muerte de todos los hombres ya fueran libres o esclavos. A Crixus le consumía su deseo de venganza y no mostró ninguna piedad con los soldados romanos capturados según relata el historiador Porosio del siglo V. Organizaban luchas entre gladiadores con los prisioneros que habían capturado. Antes ellos habían sido el espectáculo y ahora eran los espectadores. Con el triunfo los esclavos se volvieron más violentos. Crixus los espoleaba mientras Espartaco pedía orden. Su cohesión empezó a flaquear. En cierto momento Crixus liberó la furia de los esclavos contra ciudadanos romanos indefensos. El historiador Salustio describe lo ocurrido. Los esclavos fugitivos se dedicaron inmediatamente a violar mujeres jóvenes o mujeres casadas y a matar a las que trataban de resistirse. Espartaco fue impotente para detenerlos incluso pidiéndoles repetidas veces que se contuvieran. Los esclavos habían estado unidos contra Roma. Ahora empezaban a enfrentarse entre sí. Era el momento que los romanos estaban esperando. Sur de Italia año 72 antes de Cristo Espartaco y su ejército de rebeldes habían derrotado y humillado a los soldados romanos enviados a detenerlos. Pero su camarada Crixus quería imponer su autoridad. Se avecinaba un conflicto interno. En el improvisado campamento de los esclavos Espartaco hacía planes para cruzar los Alpes pero Crixus tenía otras ideas según nos dice el historiador Salustio. Crixus y sus hombres querían ir directamente contra el enemigo para forzar una batalla frontal. Espartaco por su parte prefería actuar de otra manera. Crixus desafió abiertamente el liderazgo de su amigo. Algo interesante del levantamiento de Espartaco es que no parecía tener un plan preconcebido donde se encontrara le seguían millares de personas pero ello implicaba ir de un lugar a otro para conseguir comida para todos. Impaciente Crixus abandonó el campamento llevándose a un grupo de rebeldes. Espartaco se encontraba solo al mando de sus tropas. Los dos hombres tomaron caminos distintos por Italia. con el ejército de esclavos divididos Roma esperaba asestarles un duro golpe. Los cónsules Lucio Gelio Publicola y Ceneo Cornelio Lentulo se reunieron para preparar la estrategia. Los romanos entendían que los esclavos eran seres infrahumanos pero al mismo tiempo reconocían que tenían un gran éxito luchando contra ellos. resultaba una pesadilla que aquellos esclavos les derrotaran una y otra vez en el campo de batalla. Aquella desordenada revuelta se convertía en una auténtica guerra lo que exigía un plan de batalla. Cada pueblo en el que entraba Espartaco podía esconder una trampa. Pero a veces se encontraban un amigo según Salustio. Muchos esclavos de los pueblos por donde pasaban eran sus aliados naturales y le ofrecían objetos que sus dueños habían escondido. A veces ellos mismos sacaban a sus amos de los escondites. Esos nobles eran entregados a los sublevados para humillar todavía más a la aristocracia republicana. Los esclavos proporcionaban comida y armas a Espartaco y algunos se apuntaban a la causa. Pero Roma estaba tomando medidas urgentemente. En las montañas Garganus de la costa este de Roma Crixus y su facción eran perseguidos por los soldados de Galio según nos cuenta Plutarco. Galio realizó un ataque sorpresa contra Crixus que debido a su arrogancia se había separado de Espartaco. De acuerdo con el historiador Apio Crixus tenía bajo su mando 30.000 hombres dos tercios de ellos perecieron incluyendo a Crixus. El ejército romano consiguió su primera gran victoria contra los rebeldes pero su líder seguía libre. Los romanos no querían perder tiempo y después de la matanza se dispusieron a vencer a Espartaco. Organizando un movimiento en pinza los pretores Galio y Léntulo acamparon a ambos lados del paso de montaña esperando caer sobre su presa. Pero su plan no bastaba contra un ejército de esclavos desesperados. Un factor que influyó en la revuelta de Espartaco es que se inició cuando los mejores ejércitos de Roma estaban fuera en Hispania o en la actual Turquía y las tropas enviadas habían sido reclutadas recientemente. Según el historiador Apio Espartaco atacó y derrotó una legión tras otra. Los romanos se vieron forzados a escapar con un gran desorden en el campo de batalla. Los dirigentes militares romanos se enfrentaban a un gran récord y sus oficiales no estaban preparados profesionalmente para la ocasión. De nuevo Espartaco obtenía otra victoria frente al ejército romano. Pero no se conformó solo con el éxito. Espartaco quiso una sangrienta represalia por la muerte de Crixus y sacrificó 300 prisioneros romanos. Empezó a convertirse en un gran personaje completamente opuesto al sistema. Celebraba la derrota de los magistrados romanos y ejecutaba a sus prisioneros. Empezó a destruir las propiedades de los campesinos ricos ofreciendo una alternativa al sistema reinante y consiguiendo aumentar considerablemente sus fuerzas. Esta victoria ofreció a los hombres de Espartaco la oportunidad de salir de Italia y ser libres pero prefirieron permanecer en el imperio que tanto detestaban. No está muy claro por qué las fuerzas de Espartaco volvieron desde el norte de Italia. Sus éxitos les habían proporcionado mucha seguridad en sí mismos y en lugar de marcharse querían volver a sus casas y establecerse donde habían tenido su vida antes del cautiverio. Por eso eligieron seguir luchando. Se abrieron camino hasta la ciudad de Turí donde asentaron su base de operaciones. Al tercer año de la rebelión de los esclavos Roma estaba desesperada. El senado llamó a Marco Licinio Craso un noble rico al que le gustaba la gloria tanto como el dinero. Quería llegar a lo más alto de la sociedad romana y aquello exigía victorias militares. Por eso ansiaba derrotar a Espartaco. Creía que sería fácil pues los esclavos después de todo no podían representar un grave peligro. Sin embargo Craso no infravaloró a su enemigo. Partidario de una disciplina férrea se tomó en serio su nombramiento para su gloria y por el bien de Roma. El creciente ejército de Espartaco formado por esclavos rebeldes estaba ahora bien organizado y parecía invencible. Pero Marco Licinio Craso se había propuesto destruirlo con sus fuerzas que eran considerables. Sin embargo Craso vio que sus soldados eran indisciplinados cobardes y proclives a retirarse en batalla. Craso no estaba dispuesto a tolerarlo y después de sufrir una derrota humillante ante los rebeldes tomó medidas muy duras. Enseñaría a sus tropas el significado de la disciplina por medio de la decimatio. La decimatio era un terrible castigo por el que se elegía al azar uno de cada diez hombres. Puede que el elegido no hubiera huido o que siguiera luchando mientras escapaba el resto de la unidad pero si no había testigos podía ser elegido como el décimo hombre. La muerte del elegido era horrible. Sus compañeros lo apaleaban con garrotes hasta matarlo. No era una muerte rápida, fácil u honorable. No se le acuchillaba o se le permitía suicidarse. La desgracia caía sobre el elegido y se le apaleaba durante mucho tiempo hasta que moría. Gracias a la decimatio Grasso consiguió que sus soldados le temieran más a él que a Espartaco su enemigo. El castigo estaba dirigido a avergonzar tanto a los hombres que iban a morir aunque no se hubieran acobardado como a los que los apaleaban. Cuatro mil hombres murieron de esa horrible manera en nombre de la disciplina pero semejante brutalidad consiguió su objetivo. Grasso venció a los rebeldes en su siguiente combate. A diferencia de los anteriores oponentes de Espartaco Grasso era un soldado experimentado sabía entrenar y desplegar un ejército tenía la experiencia necesaria. Por primera vez Espartaco se iba a enfrentar a un auténtico general romano no a un político que dirigía un grupo sin experiencia. Se enfrentaron dos fuerzas un ejército de romanos muy entrenado y capaz contra una banda de rebeldes desesperados y violentos. La balanza empezó a inclinarse contra Espartaco. Perseguidos por el ejército de Grasso los esclavos escaparon hacia el sur pero Espartaco ya tenía pensado su siguiente movimiento. Los piratas controlaban las aguas que rodeaban Italia y al igual que Espartaco desafiaban las leyes de Roma o cualquier otra ley. Solo les interesaba el oro y el tráfico de esclavos. Espartaco les envió mensajeros para negociar. Espartaco hizo todo lo posible por sacar a sus hombres de Italia para que fueran libres. Desesperado finalmente hizo un trato con el demonio con los piratas Cilicios. Cilicia formaba parte de lo que se conoce como Turquía en la actualidad. Esos piratas eran muy famosos por sus ataques a los barcos. También eran muy conocidos en el Mediterráneo como traficantes de esclavos. Ganaban mucho dinero capturando y vendiendo esclavos. Espartaco sabía que era muy arriesgado hacer un trato con los piratas Cilicios para evacuar a sus hombres pues corría el peligro de que los volvieran a vender como esclavos. Probablemente tenía pensado llegar hasta Sicilia y ocupar la isla para establecerse en ella formando un nuevo estado y así poder organizarse. De este modo los rebeldes podrían enfrentarse a Roma teniendo algo de ventaja a su favor. Los esclavos y los piratas sellaron un trato. Los Cilicios transportarían dos mil esclavos a Mesina, Sicilia. Espartaco confiaba en extender la rebelión mientras eludía las tropas de Craso. No tenían tiempo que perder. Las legiones de Craso se aproximaban y habían preparado una trampa para masacrar a los esclavos. Espartaco y su ejército llegaron a la costa de Italia pero los barcos no estaban allí. Los piratas los habían traicionado y los romanos estaban cada vez más cerca. Espartaco ahora tenía que combatir para escapar de Italia contra un ejército que había recuperado la disciplina gracias a Craso y que seguiría las tácticas que habían hecho que Roma tuviera ejércitos formidables. Craso actuó con inteligencia. Conocía la fuerza del contrario y sabía que el tiempo obraba en su favor. Agotaría a los sublevados encerrándolos tras una muralla según cuenta Plutarco. Terminó esta magna tarea en un tiempo mucho más corto de lo que se esperaba. Cabó una fosa de una costa a otra a lo largo de una zanja de tierra y por encima construyó una hermosa y resistente muralla. Craso era un auténtico general romano que entre otras cosas sabía cómo usar las fortificaciones de campo y eso es lo que hizo contra Espartaco. La muralla era inmensa tenía 55 kilómetros de longitud y 3 metros de alto según Plutarco. Cuando los suministros empezaron a escasear y Espartaco quiso salir de la península reparó en el obstáculo que presentaba la muralla. Espartaco se vio forzado a permanecer en tierra. Cada intento de ir al norte fue abortado por la muralla. Después de 3 años de libertad los rebeldes habían sido enjaulados. Pero el senado que había mandado a Craso para poner un fin rápido a la rebelión estaba cansado de esperar resultados según el historiador Apio. Cuando los romanos se enteraron de las tácticas de Craso opinaron que no merecía la pena que prolongara sus trabajos contra los gladiadores. Un mensajero llevó a Craso injuriosas noticias de Roma. El senado había perdido su fe en él y confiaba ahora la misión a su gran rival. El general Pompeyo el Grande regresaba de Hispania convertido en héroe tras sofocar un levantamiento. Se le ordenó entonces aplastar una revuelta que duraba demasiado tiempo. Probablemente Pompeyo era uno de los mejores generales que tuvo Roma. Y como Craso era muy ambicioso aunque tenía mejor reputación militar. Sentía debilidad por lo teatral. Era su forma de darse a conocer en el mundo romano. Tenía un don para las relaciones públicas que otros políticos de su tiempo no tenían. Ahora se disponía a vencer a Espartaco y arrebatarle la gloria a Craso. Pero no lo conseguiría si éste se le adelantaba. Eran dos perros tras la misma liebre. Año 71 a.C. Abandonado por los piratas en el extremo sur de Italia el ejército de Espartaco estaba sitiado por las tropas del general Craso. Y además acudía a Pompeyo una nueva amenaza para el honor de Craso y de la existencia de Espartaco. Pero Espartaco no se quedó inmóvil y trató de romper el cerco que Craso le había puesto. Apio nos cuenta en sus crónicas cómo trató de escapar. Organizó ataques rápidos contra sus sitiadores en puntos aislados asestándoles golpes bruscos. Crucificó a un prisionero romano para demostrar a sus hombres lo que les ocurriría si no vencían. Cuando escapaban furtivamente Espartaco y su ejército descubrieron que ahora el peligro era doble pues además de Craso también les perseguía a Pompeyo. Pompeyo tenía fama de ser una persona a la que le gustaba poner el punto final. Aparecía después de un largo y duro trabajo y de esta manera se llevaba la gloria de haberlo terminado. Según se acercaba a Pompeyo Craso se ponía más nervioso por sofocar la rebelión antes de su llegada. Espartaco se preparó para el ataque y envió un mensajero a Craso ofreciéndole una tregua. Espartaco esperó la respuesta de Craso. Estaba seguro de que los romanos le escucharían. Sin embargo los rebeldes mantuvieron las espadas afiladas. Espartaco trató de negociar con los dirigentes romanos porque se consideraba un hombre libre. Así vivía en ese momento y dirigía su ejército como si fuera un ejército romano. Se creía merecedor del mismo honor que sus oponentes. Pero cuando volvió su mensajero quedó muy claro que los romanos no opinaban igual. Era un esclavo y un enemigo. Al fallar la negociación llegó el día que Espartaco tanto había tenido. Incluso si derrotaba a Craso en batalla Pompeyo le seguiría a continuación. No podía retirarse y no podía rendirse. Según Plutarco historiador del siglo II Espartaco se vio obligado a actuar y dispuso todo su ejército en formación de combate. Cuando le trajeron su caballo Espartaco sacó la espada y mató al animal. Dijo que si ganaba la batalla no necesitaría el caballo pues tendrían miles de ellos a su disposición y si lo derrotaban tampoco lo necesitaría. Dicho esto desmontó y se unió a sus soldados de a pie y salió a luchar hasta el final. Craso se enfrentó a Espartaco cerca de Brundisium en el sureste de Italia. La batalla comenzó. Tres años de revueltas habían conducido a este enfrentamiento decisivo entre Craso y Espartaco. El mayor combate entre dos grandes ejércitos. se sabe que Espartaco estaba tan mal herido en una pierna que tuvo que luchar apoyándose en la rodilla pero se negó a dejar de combatir. Según el historiador Apio La matanza fue tan grande que no era posible contar los muertos. Nunca se encontró el cuerpo de Espartaco. Espartaco no aprovechó la oportunidad de escapar y lo podría haber hecho individualmente. con ello demostró tener un sentido del honor por lo menos tan sincero y profundo como el de cualquier romano que no hubiera sido esclavo. Craso persiguió a los supervivientes y mató a todos los que encontró excepto a 6.000 que capturó y crucificó a lo largo de la vía principal que conducía a Roma. Fueron crucificados con una separación de 10 a 12 metros a lo largo de 200 kilómetros. Podemos imaginar el olor y la visión tan terribles que tenían los que pasaban por aquel camino. Si eran romanos el olor les habría parecido a esclavos muertos y estarían contentos de verlos aunque fuera de esta forma tan espantosa. Pero para los esclavos era un mensaje muy claro. esto es lo que os espera si os rebeláis contra el poder de Roma. Craso sofocó la rebelión de los esclavos pero Pompeyo fiel a sus costumbres aprovechó la oportunidad de reír el último. Pompeyo se las arregló para aparecer en el último momento y dar caza a unos 5.000 gladiadores que escaparon de aquel gran combate y capturó o mató a los que quedaban. A continuación según Plutarco Pompeyo se aseguró de recibir los honores. Pompeyo escribió al Senado y dijo que Craso había derrotado en combate a los gladiadores pero él había conseguido extinguir la guerra hasta su raíz. La carrera de Pompeyo es muy interesante. De hecho una vez fue acusado de ser un oportunista por aprovecharse de los méritos de otros. Los romanos se apresuraron en dejar atrás aquella terrible rebelión de esclavos. Pompeyo recibió el más alto honor de Roma por su trabajo en Hispania. Craso recibió una mera mención de honor por sus esfuerzos contra esclavos comunes que habían aterrorizado a Roma. Aunque la muerte de Espartaco en el año 71 antes de Cristo marcó el final de las rebeliones la esclavitud siguió impulsando la economía del naciente imperio. Pero los romanos no olvidaron lo aprendido durante el levantamiento. Espartaco fue para los romanos un personaje a temer. Siguió siendo una amenaza incluso sin estar vivo. Siempre sintieron el temor de que pudiera seguirle otro. Los romanos vieron tras la rebelión que debían tener al ejército en perfectas condiciones. Puede que esta fuera la ocasión en que pensaron en la necesidad de disponer de un ejército profesional que los mantuviera seguros en casa y los protegiera de las invasiones. Pero un poderoso imperio no puede defenderse para siempre. Mucho después de su desaparición perdura la historia de un solo hombre que se enfrentó a Roma. La leyenda de Espartaco ha sobrevivido hasta el presente. Ha sido un héroe para los oprimidos y pisoteados que ha perdurado hasta nuestros días. Pero mientras el imperio se mantuvo perteneció a los poderosos. Mi primer consejo es no escoger para agricultor un esclavo cuyo cuerpo nos agrade. En lugar de eso debéis elegir un hombre curtido en las faenas del campo desde la niñez y que haya sido probado por la experiencia. No todos los esclavos trabajaban en el campo. Los más fuertes eran reservados para los deportes y se entrenaban para convertirse en gladiadores. Los gladiadores eran auténticos profesionales. Sus entrenadores los lenisti también lo eran. Como los entrenadores de fútbol actuales se ocupaban de que sus hombres actuaran lo mejor posible. Eran alquilados para luchar en los espectáculos o los vendían a los organizadores. Se les consideraba lo más ínfimo de la clase baja. personas cuyo cuerpo estaba a disposición de otros. Los gladiadores podían llegar a ser los mejores luchadores del espectáculo más caro del momento. A veces eran criminales condenados a luchar. Como los boxeadores actuales su entrenamiento era muy duro. Era un deporte peligroso. luchadores tras una década en la que Roma vivió aterrorizada por los bárbaros el general Mario tomó el poder convirtiendo un ejército de voluntarios en la mayor fuerza de combate que el mundo había conocido. Pero en el interior de la república se preparaba una sangrienta revolución. La muerte en el circo de los esclavos gladiadores era el deporte favorito en Roma. En el siglo I antes de Cristo aquel deporte dejó de ser una diversión pues los esclavos se alzaron contra sus dueños. Según la historia su dirigente más famoso fue Espartaco. El imperio romano Espartaco El poderoso ejército de Roma había servido para aumentar sus territorios riquezas y esclavos. Capturados tras la batalla o en las ciudades conquistadas los esclavos eran y al ser un espectáculo muy caro solo peleaban dos veces al año. La mayoría de los nombres de los gladiadores se han perdido para la historia pero la posteridad recordará los actos de dos de ellos Crixus y Espartaco un dirigente nato. Espartaco era extranjero aunque había servido en el ejército de Roma pero algo ocurrió no sabemos porque desertó según algunos pero puede que fuera expulsado de acuerdo con varios relatos se dedicó con gran éxito a saltar caminos al final fue capturado y obligado por las autoridades romanas a ser gladiador no sabemos si fue contra su voluntad pero lo más seguro es que odiara la profesión. según Plutarco historiador biógrafo del segundo siglo Espartaco no sólo poseía una gran fuerza moral y corporal sino que era más inteligente y noble que la suerte que tuvo. Fuera cual fuese la causa que llevó a Espartaco a la esclavitud está claro que no se resignó Crixus otro esclavo compartió su suerte con él. Pocot una mercancía más Los esclavos eran personas y los romanos lo sabían pero no los trataban como tales para ellos tan sólo eran herramientas con brazos que hablaban. Entre el tercer y el primer siglo antes de Cristo la república romana se expandió desde la Italia central y del sur hasta abarcar casi todo el Mediterráneo. El mercado de esclavos empezó a ofrecer una mercancía ávidamente comprada. En el siglo primero antes de Cristo el 30% de la población de Italia estaba formada por esclavos una cifra aproximadamente igual a la de los esclavos que había en América del Sur en la década de 1850 donde puede que el 35% de las personas estuvieran sometidas a la esclavitud. Podían ser esclavos por nacimiento podían ser comprados en otros países y podían ser capturados en la guerra. Había muchas formas de convertirse en esclavo y también había muchas formas de vivir como esclavo. En el primer siglo el terrateniente Columela aconsejaba para comprar esclavos. los gladiadores vivían lo suficiente para retirarse la mayoría tenían una muerte horrible y violenta tanto en un circo de provincias o en un gran coliseo. En ocasiones el público elegía las armas para empezar el espectáculo. A la gente le encantaba ver seres humanos luchando a muerte era muy emocionante para ellos y disfrutaban al máximo del combate. A finales de la república algunos gladiadores se convirtieron en héroes y consiguieron un cierto nivel social algo de popularidad ante las masas debido a su éxito en la lucha. Según se hacía el sorteo los gladiadores sabían quiénes serían los primeros en morir. Para añadir emoción a los duelos los gladiadores no llevaban armas equilibradas ni peleaban de la misma manera. Y según su forma de luchar a veces su armadura no les protegía bien. Se entrenaban en el uso de sus armas particulares durante meses o años y se acercaban a su armadura